Debido a esta cuarentena, planificamos una serie de actividades a distancia con las diferentes áreas del club. Por un lado, los cuerpos técnicos toman contacto diariamente con cada una de las categorías para acercarles a través de videoconferencias, diferentes charlas con temáticas relacionadas a la formación del futbolista y nuestros preparadores físicos monitorean el proceso de entrenamiento a distancia. También, todo el departamento médico del club, me refiero a nutricionistas, psicólogos, kinesiólogos y a nuestros médicos, acercan charlas diariamente a través de videoconferencias a cada una de las categorías, charlas informativas y educativas con referencia a la vida del jugador en formación y también relacionado a esta pandemia. Por otro lado, también los coordinadores, conjuntamente con Enrique Borrelli, realizamos charlas tratando de estar cerca de cada uno de los chicos que componen las categorías juveniles e infantiles de New West y también es importante remarcar el trabajo social que está haciendo el club, ya que estamos tratando de detectar alguna necesidad que alguno de nuestros futbolistas pueda tener para tratar de estar muy cercano de ellos y de sus familias.